Bienvenidos. Continuamos nuestra lectura de la obra cumbre de Santa Catalina de Siena, El Diálogo. Hoy tenemos el capítulo número 30, un capítulo en el que toma la palabra la santa, nuestra querida Catalina, básicamente para agradecer a Dios y para alabar a Dios. Y el motivo de su alabanza es fundamentalmente la misericordia, la misericordia de este Dios que conoce nuestras miserias, que conoce nuestros peligros, que conoce el peso de nuestros pecados, que conoce la fuerza que la tentación tiene en nosotros y que de todo ello quiere librarnos ofreciéndonos el puente que es nuestro Señor Jesucristo. Ese puente que, como veíamos en nuestro programa anterior, se prolonga en la historia a través de la acción del Espíritu Santo, en primer lugar, y luego se prolonga con la presencia de la Iglesia, el cuerpo de Cristo, esa presencia que está siempre ahí en medio de sus limitaciones, claro está, pero está siempre ahí. Y por eso el puente está abierto, está disponible, la salvación es posible, Dios la ha hecho posible para ti, para mí, para todos nosotros. Y eso es lo que motiva el elogio de la misericordia divina que encontramos en este capítulo 30. Hagamos de este capítulo oración también para nosotros y que sea Dios el que se glorifique en nuestras vidas. Entonces aquel alma, como si estuviera ebria, no podía tenerse en pie. Pero estando en la presencia de Dios dijo, Oh misericordia eterna, que ocultas los defectos de tus criaturas. No me maravillo que digas a los que se apartan del pecado y vuelven a ti. No me acordaré de que alguna vez me has ofendido. Oh misericordia inefable. No me maravillo que digas esto a los que salen del pecado. Cuando dices de los que te persiguen, quiero que oréis por ellos para que yo les otorgue misericordia. Oh misericordia que procede de tu divinidad, Padre eterno, y que gobierna con tu poder el mundo entero. En tu misericordia fuimos creados, en tu misericordia fuimos creados de nuevo por la sangre de tu Hijo. Tu misericordia nos conserva. Tu misericordia hizo que tu Hijo usara sus brazos en el madero de la cruz para la lucha de la muerte con la vida y de la vida con la muerte. Entonces la vida se liberó de la muerte de nuestra culpa y de la muerte secuela de la culpa. Quitó la vida corporal al Cordero Inmaculado. ¿Y quién quedó vencido? La muerte. ¿Cuál fue la causa de ello? Tu misericordia da vida. Da luz para conocer tu clemencia para con toda criatura, con los justos y con los pecadores. En las alturas del cielo brilla tu misericordia, esto es en tus santos. Si fijo mi mirada en la tierra la veo rebosar de tu misericordia. En las tinieblas del infierno brilla tu misericordia, al no imponer a los condenados tantas penas como se merecen. Con tu misericordia mitigas la justicia. Por ella nos has purificado en la sangre. Por misericordia quisiste trato con las criaturas. Oh, loco de amor. ¿No te contentaste con tomar la carne humana que hasta quisiste morir? ¿No fue suficiente la muerte que hasta bajaste al infierno, liberando a los santos padres para cumplir la verdad y misericordia con ellos? ¿Cómo tu bondad prometió el bien a todos los que te sirven? Por eso bajaste al limbo para liberar de las penas a quienes te habían servido y para darles el fruto de sus trabajos. Veo que la misericordia te obliga a dar aún más al hombre, o sea, quedándote como comida, para que nosotros, débiles, tuviéramos alimento y para que los ignorantes desmemoriados no perdieran el recuerdo de tus beneficios. Por esto se lo das al hombre todos los días, haciéndote presente en el sacramento del altar dentro del cuerpo místico de la santa iglesia. ¿Quién ha sido la causa de esto? Tu misericordia. Oh, misericordia, el corazón se sofoca pensando en ti, pues dondequiera que intente fijar mi pensamiento, no encuentro más que misericordia. Oh, Padre eterno, perdona mi ignorancia, pero el amor a tu misericordia me excusa ante tu benevolencia. Este es el bellísimo texto, esta es la bella oración dirigida al Padre Celestial que es fuente de toda misericordia. Y te recuerdo, es una oración que llena el capítulo número 30 del diálogo de Santa Catalina de Siena. ¡Qué bendecidos! ¡Qué afortunados somos de poder tener estas palabras que inflaman nuestro corazón y que también nos ayudan a expresar nuestra gratitud! Gracias por estar aquí y con la ayuda del Señor continuaremos nuestra lectura del diálogo de Santa Catalina de Siena. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!